¿Qué es la Biblioteca Pública Pilota? 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 Los ojos pueden ser muy diferentes, pero todos tenemos dos y nos sirven para ver. Hay personas que tienen los ojos redondos y otros los tienen rasgados, mientras que otras tienen ojos grandes u ojos pequeños. Hay ojos de color marrón oscuro, de color castaño claro, azules o incluso verdes. Vestimos ropa distinta. Algunas personas usan pantalones vaqueros, otras llevan sales y hay quien lleva una burca. Pero todos llevamos ropa. No solo sirve para abrigarnos, sino que también dice quiénes somos, cómo nos sentimos o incluso de dónde somos. Cada uno de nosotros es único por el idioma que habla. Muchas personas hablan inglés, pero también otras muchas hablan chino, español o ala. Podemos hablar idiomas diferentes para comunicarnos, y aunque no nos entendamos, todos comprendemos lo que significa una sonrisa, así que sonreamos. También comemos alimentos diferentes. Hay personas a quienes les gusta comer pizza, pero otras prefieren el arroz frito. Algunos comen pescado, mientras que a otros les gusta más la carne. Hay muchas clases distintas de alimentos. Aunque la comida sea diferente a la que estamos acostumbrados, probar cosas nuevas es siempre divertido. Aunque cada arco iris es único en sí mismo, podemos ver muchas cosas iguales en cada uno. Todos tienen forma de arco. Están formados por seis colores. Amarillo, azul, verde, rojo, naranja y violeta. Y solo se dejan ver cuando llueve y al mismo tiempo brilla el sol. Somos especiales, pero como en un arco iris tenemos muchas cosas en común. Todos tenemos una familia que nos quiere y se ocupa de nosotros, y un lugar que consideramos nuestro hogar. Las familias y casas pueden parecer muy diferentes por fuera, pero por dentro nos dan amor y calor, y hacen que nos sintamos seguros. No hay mejor lugar que el hogar. A todos nos gusta estar con nuestros amigos y jugar a saltar a las canicas, a la rayuela o al escondite. No importa quiénes somos ni dónde vivimos. Divertirnos con nuestros amigos forma parte del proceso de crecer. Nos gusta celebrar fechas especiales que sirven para reunir a familias y amigos. Una fecha especial puede ser un cumpleaños o Navidad, el Ramadán o el Hanukkah. Sea cual sea la celebración, da significado y unión a nuestras vidas. Hay que celebrarlo. Como en un arco iris, aunque todos somos únicos a nuestro modo, hay muchas cosas en las que somos iguales. Todos tenemos piel, cabello y ojos. Llevamos ropa, usamos el idioma para comunicarnos y todos comemos alimentos. Tenemos sentimientos, pensamientos, esperanzas y sueños. Cuando nos hacemos daño, lloramos y si estamos contentos, nos reímos. Cuando somos jóvenes, soñamos con el futuro y cuando somos viejos, con el pasado. Celebremos nuestras diferencias, apreciemos nuestra condición de únicos, unámonos todos para formar un arco iris. Bueno, qué lección tan bonita la que nos deja esta historia y qué bonito enseñarle a nuestros niños que esas cosas que nos hacen diferentes son las que nos unen. Porque cuando yo conozco a alguien que es totalmente diferente a mí, aprendo, sueño, hace que mi imaginación se expanda un poquito más porque no me quedo encarillada en solo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, solo mi color de cabello, mi color de piel, no. Cuando yo aprendo a conocer la diversidad que tenemos, eso nos enriquece como personas, nos ayuda a crecer y a ser cada día mejor. Espero que se hayan disfrutado mucho esta historia. Chao.